Música Un, dos, tres Música 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 ¡Gol! 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 ¡Hortxe, Argazkiinako pizka data ruena, o eskatu da bue! ¡Argazkiinako! ¡Nitxio hongo di, eh! ¡Hautene, Berreskura Tuan Tramo bat, corrido de abena! ¡Hautene, Kostako Tramo, eh! Edo, deitxun, doze duregun, leketxo, ta ondarroartien, lehen gara ibaten famosu, izan baina, guinpa gaztiok, moro gaztioles. ¡Eta no bai! ¡Horzpo! ¡Matzuk hongo di, corrido de abena, gizta! ¡Bai! Tokamate bimidio de corrizio, hori, ganotane atxe, nalata marrindako, no, ¡Bai, trapo, benegantiga, hori! ¡Hori,ori,ori! ¡Hazuk ekerrimoteko prăstezta! ¡Hori berti! ¡Hori da! Disfrutatseko, Gaztiei eragusteko, ta da na! ¡Gaztiei gure, momiaguda! ¡Hori, hori, 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 Gaztiei Egure! ¡Horri, hori, hori, Hetzkerri Gaskojo Espo! ¡Gaztiei hogan! ¡Motxo de Komiagetan! ¿Está bien? ¿Está bien? Ya está bien. ¿Era tu idea está? ¿Está bien? ¿Va? ¿Está bien? ¿Cómo es? ¿Se está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Inferiatik, Jeles, Kelis Astorkia, Ibai Besga Brummen a dietar Gilberga, Juan-Maril Lagra Zabal Gero Aukeri, Eukikozu Kotxe Góredana Gertutik engaged Astorte Cincoี ый dito turno turno, turno 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 turnoaaaa 安 fui a láz ayudarte na binpitecien uuu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.